Hola, soy José Sogués, chef del restaurante Num, y hoy vamos a hablar de Belmunt, un vinazo del Priorat de la bodega Mas Den Gil. Bueno, a pesar de ser un vino tinto en la que predomina la garnacha y la cariñena, tenemos notas cítricas, tenemos un vino que no se encasilla en lo que es un vino tinto. En boca ya empiezan a salir los tonos más dulces, afrutados, tiene el tanino súper redondo. Lo podríamos maridar perfectamente con un buen queso, un postre de chocolate, un 100% ecuatoriano. No nos olvidemos que el Priorat, al igual que otros vinos de denominaciones no tan conocidas, son vinos de culto, son vinos complejos, pero a la vez súper accesibles. Este vino es la sorpresa de Cataluña para el mundo.